Y nos encontramos acá en Marucci Dog Grooming y tengo que decirles a ustedes que están ahí mirando que si quieren un nuevo look para su mascota, un nuevo outfit, aquí tenemos de todo, ¿verdad Marucci? De todo, tenemos todo tipo de ropita, tenemos diferentes size, desde XS hasta Extra Large, todos tipos de colores, lo mismo para las niñas que para los varones. Vamos a mostrar algo Marucci, a ver qué tenemos por allí. Así que si quieren vestir a su mascota a la moda, tienen que venir para acá. Esto es para los varones, por ejemplo, miren qué cosa más linda. Tenemos todo tipo de ropita, le puedo enseñar para las niñas también. Ay, mira esto, es una gatita. Sí, mira esto qué chulería, con sus paticas y todo. Esto viene siendo Poncho y Guagua, miren qué cosa más linda. Qué belleza. Marucci, y los precios, ¿se pueden decir los precios? Sí, las camisetas cuestan 10 cada una y estos que vienen siendo como un vestidito así o un monito, cuestan 12 dólares cada uno. Guau, pero miren qué bien. Y estas son vaticas, las vaticas ya para las niñas, con sus lacitos y todo, 10 dólares cada uno igual. Qué hermoso. Es lo que cuesta. Aquí tenemos juguetes. Ay, vamos a mostrar Marucci, vamos a mostrar. ¿Y esto para qué es Marucci? Esto es juguete, juguetes, son pelotas, las personas compran mucho esas cositas. Esto es para guardar las peloticas y esto para que se las lanza y ellos lo cogen cuando los están entrenando, ¿ves? Ya, pero hay de todo Marucci, aquí hay hasta cepillitos, hay huesitos. Tenemos cepillos. Las personas tienen que pasar por aquí Marucci y comprar todos estos accesorios para las mascotas. ¿Y esto qué es Marucci? ¿Qué es eso? Ellos cuando entran dejan los liches aquí y entonces le hacemos el servicio. Cuando vienen a recogerlo, los dueños buscan su lich y se lo ponen para que no se pierdan. Aquí tenemos todos los liches de todos los perros que tenemos hoy aquí. O sea, esto es como un daycare. Esto es un daycare. Y hacemos servicio de daycare también, los cuidamos. Si alguien tiene que trabajar o salir en un momento determinado, unas horas, también cuidamos el perrito. Vengan, no pierdan nuestro servicio. Aquí estamos con los brazos abiertos para ustedes. Todos los días de la semana. No es difícil dar el appointment. Sé que en otros lugares es trabajo dar appointment. Nosotros tenemos appointment disponible porque como ven trabajamos varias personas aquí. Y damos el appointment en uno o dos días. Es fácil de hacer appointment. No tengan miedo, prueben con nosotros. Y aquí los esperamos. Así es. Llamar al número que aparece en pantalla. Marucci Dog Grooming. Gracias. 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 Gracias.